Bienvenidos al canal. Hoy tenemos un video muy especial para todos los fanáticos del béisbol. Vamos a revivir los emocionantes momentos en que algunas de las más grandes estrellas de la MLB conectaron su primer hit. Desde leyendas del pasado hasta los héroes actuales, descubriremos cómo comenzaron sus increíbles carreras en el béisbol profesional. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Vamos a empezar. Derek Jeter, el comienzo de una leyenda. Comenzamos con una de las mayores leyendas de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter. El 2 de mayo de 1995, Jeter debutó en las grandes ligas contra los marineros de Seattle. En su segundo juego, el 30 de mayo, conectó su primer hit, un sencillo al jardín izquierdo. Este momento marcó el inicio de una carrera impresionante que lo llevó a ser cinco veces campeón de la serie mundial y miembro del Salón de la fama. Aquí tenemos el emocionante momento del primer hit de Derek Jeter. Mike Trout, el inicio de la grandeza. Continuamos con Mike Trout, una de las estrellas más brillantes del béisbol moderno. Trout debutó con los Angels de Los Ángeles el 8 de julio de 2011. Su primer hit llegó al día siguiente, el 9 de julio, con un sencillo contra los Mariners de Seattle. Desde entonces, Trout ha ganado múltiples premios AMBT y ha sido considerado uno de los mejores jugadores de su generación. Revivamos ese primer hit de Mike Trout. Albert Pujols, primeros pasos hacia el estrellato. Ahora es el turno de Albert Pujols, quien es ampliamente reconocido como uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. Pujols debutó con los Cardinals de San Luis el 2 de abril de 2001 y en ese mismo juego, conectó su primer hit, un sencillo, al jardín izquierdo. Este fue solo el comienzo de una carrera que lo ha llevado a acumular más de 3.000 hits y 600 honrones. Observemos el primer hit de Albert Pujols. Mookie Betts, de novato AMBP. Pasamos ahora a Mookie Betts, quien ha dejado una marca imborrable en el béisbol con su talento tanto ofensivo como defensivo. Betts debutó con los Red Sox de Boston el 29 de junio de 2014. Su primer hit llegó ese mismo día con un sencillo al jardín derecho contra los Yankees de Nueva York. Desde entonces, Betts ha sido MVP de la liga americana y ha ganado múltiples guantes de oro. Disfrutemos del primer hit de Mookie Betts. Fernando Tatis Jr., un debut impactante. Y finalmente, tenemos a Fernando Tatis Jr., una de las jóvenes estrellas más emocionantes del béisbol actual. Tatis debutó con los padres de San Diego el 28 de marzo de 2019. En ese mismo juego, conectó su primer hit, un sencillo, al jardín central. Desde su debut, Tatis ha sido una sensación, conocido por su energía en el campo y su talento ofensivo. Vamos a revivir el primer hit de Fernando Tatis Jr. ¡Qué increíbles momentos hemos revivido hoy! Estos primeros hits no solo marcaron el inicio de las carreras de estas estrellas, sino que también nos recordaron por qué amamos tanto el béisbol. Si disfrutaron este video, no olviden darle un like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Díganos en los comentarios cuál fue su momento favorito y qué otros jugadores les gustaría ver en futuros videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.